No es un avión, ni un tren, ni una mezcla de ambos. Es el Hyperloop, el medio de transporte de... Eso es lo que asegura su creador, este ingeniero y multimillonario sudafricano. De su cabeza nació lo que de momento es una idea, una idea más propia de la ciencia ficción. Viajar a través de cápsulas impulsadas por campos magnéticos. Los pasajeros viajarían en una estructura cilíndrica de dos metros de diámetro que circularía por encima del suelo, sobre un cojín de aire. El mecanismo parece relativamente sencillo, mezcla entre el tren bala y un avión supersónico. Dos veces más rápido que un avión comercial y cuatro más que el tren de alta velocidad, atravesar la península de Cádiz a Barcelona nos costaría una hora como mucho. Otra ventaja es su precio, un trayecto 17 euros. Veloz y también ecológico. Los paneles almacenarían el combustible del Hyperloop que podría circular durante un día entero. Está pensado para recorridos inferiores a los 1.500 kilómetros. Solo tiene un inconveniente, el espacio. Los viajeros no podrían portar más de dos maletas con un peso máximo de 50 kilos. Todos, pros y contras, van a ser estudiados ahora por otros ingenieros. Si todo marcha según lo previsto, el proyecto arrancaría este año. Y el Hyperloop sería una realidad en 2029. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!